Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos desactivar los comentarios en TikTok. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita de menos de 15 minutos que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos es que desde nuestro perfil vamos a pulsar las tres líneas horizontales de arriba a la derecha. Seguidamente pulsamos en la última opción que es la de ajustes y privacidad y ahora nos vamos a ir a la parte de privacidad que es la segunda opción que estáis viendo en pantalla. Ahora lo que hacemos es que bajamos y la primera parte de todas es la de comentarios. Pulsamos en comentarios y como veis lo que hacemos es que le volvemos a dar a la primera opción que es comentarios y aquí aparece lo que nosotros queremos que se permita en otro comentario. Es decir, que comente todo el mundo como está impuesto por defecto, que comente solamente la gente a la que nosotros le hemos seguido o que no comente nadie. Si queremos poner que no comente nadie le damos a la última opción y ya estarán desactivados los comentarios en TikTok. Nadie podrá comentar en tu publicación. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!